Celebremos juntos el 179 aniversario de la Independencia Dominicana. Sintoniza este lunes 27 de febrero, Telenor, Canal 10, a partir de las 8 de la mañana. Disfruta de entrevistas exclusivas, la transmisión de actos locales, conversatorios sobre nuestra cultura, la lucha por la independencia y la actualidad. Además, la transmisión del discurso presidencial, analizado por un panel de expertos. Telenor.